Yo te voy a leer el problema, a ver, dice, la tía de Juanito preparó galletas, decoró ocho con betún, ya dije un número, y vamos en este, ¿qué número dije Iker? Decoró ocho con betún, ¿cómo es el ocho? Una bolita y otra bolita, una bolita, otra bolita, otra bolita, y luego dice ocho con betún, y más tarde preparó cuatro con frutas, ¿cuatro con frutas? Sí, ya dije otro número, ¿cuánto? Muy bien, ¿qué le voy a hacer a esos números? ¿Qué le vas a poner ahí? Porque dice, hizo ocho y luego hizo otras cuatro, ¿qué le voy a poner? ¿Iker? ¿Más o menos? Más Más ¿Tú y él? Menos ¿Por qué? ¿Se las comió? Se comió Se las comió, ¿dijo que se las comió? No No, dijo que hizo más Más Entonces es más Más Ponle más ¿Qué? Ponle más Una tachita, así que las... Una crucita, crucita Cruz Ajá ¿Y qué más le falta al problema? ¿Qué más le falta al problema aquí? ¿Qué va al último? Igual 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 Ajá ¿Y qué? Voy a tomar agua aquí Ajá Igual No Igual Ajá Y luego, ¿qué más vas a hacer con esos números? Dice que hizo ocho galletas y después hizo otras ocho Otras ocho Ajá ¿Qué le vas a hacer? Voy a poner otro ocho No No, porque aquí está ocho Sí, ya tienes el ocho ¿Con qué vas a poner el ocho entonces? Con ¿Qué te falta de poner? Para saber cuántos van a ser ¿Qué vas a poner? Voy a poner ¿Qué te falta poner? Si aquí pusiste el de este El problema ¿Qué te falta más de poner? Este Los palitos Los palitos Sí ¿Cuántos palitos vas a poner? Ocho Ocho Ajá, muy bien Ocho Uno Dos Eh, eh Primero uno Primero uno Tres Tres Espérate Tres 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 Ajá, ¿qué sigue? Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Doce Doce Ahora tú, ¿cómo es el doce? El Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Doce Ok, doce, ¿cómo es el doce? Así, así El doce, ¿cómo es? Un uno y un dos es el doce Un uno y un dos Un uno y un dos Un uno y Un uno y un dos Muy bien Ahora léeme el problema Léemelo ¿Qué dice? Con un ocho Ocho Y con un cuatro No, no, no Ocho Con un ocho Y más Y más Con cuatro Con cuatro Igual Igual Y uno No No, a doce A doce Ok, muy bien Un uno Discovery Un uno y uno Un uno Un dos Un uno Un dos Un dos